Una noche algo nuevo se presentó en las tierras Algo que cambiaría mi vida para siempre Y fue así como empezó mi viaje Un caballo más astuto se hubiera retirado Registro de misión Equipostil Ubicación Simaca 2 Himalayas Objetivo, recuperar tres magnetos protónicos robados Berto, llegué a la cima No hay señales de nuestro magneto Deberías estar sobre él, Max Hay una cueva aquí Voy a revisar Creo que lo encontré, hermano Los detectores lo confirman Ese cohete lleva uno de nuestros magnetos Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas Registro de misión Equipostil Los Balcanes Lucia Objetivo, recuperar el segundo magneto protónico Estoy cerca, Berto ¿Tienes idea de qué quiere hacer este hombre con los magnetos? No lo sé Fueron desarrollados por Entec para recuperaciones en el fondo del mar ¿Entonces por qué los lanza al espacio? Esa es la pregunta del millón de dólares Ahí está No lo dejes escapar, Max Oye ¿Qué haces con nuestros magnetos? ¡No escaparás! ¡Ataque aéreo! No hemos terminado nuestra conversación ¿Quién es este hombre? Registro de misión Equipostil Gran Cañón Norteamérica Objetivo, recuperar el tercer magneto protónico Rápido, Max ¡Va a lanzarlo! Ya voy, hermano Pero no veo ¡Ciento por cien! ¡Va a lanzarlo! ¿Tú? Perdiste, Steve Nuevamente Eres un perdedor Max, ¿te encuentras bien? Estoy bien, hermano Presiento que este sujeto será un gran problema Un caballo más astuto se hubiera retirado Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas Un caballo más astuto se hubiera retirado Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas Un caballo más astuto se hubiera retirado Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas Un caballo más astuto se hubiera retirado Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas ¿Tienes idea de lo peligroso que es? Tranquilo, no voy a... ¡Achí! ¡No! Habría sido terrible El Toxoy está suelto Necesita combustible ¡Señen las puertas ahora! ¡En todos los niveles! Está controlado Quizá no lo ha notado Mira Sigue durmiendo No está nada mal Está mal ¿Qué hay en esos barriles? Desperdicio de hidrocarburos ¿Qué? Combustible ¡No está controlando! ¡No! ¡Habla en TAC en la Antártida! ¡El turnete está despierto! ¡Código rojo!